Bajo el plan del gobierno federal de fomentar y declarar reservas naturales protegidas en todo el país, uno de los primeros lugares con este nombramiento sería la Sierra de San Miguelito en el estado. Así lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cotidiana conferencia matutina, donde también señaló las pérdidas en cuanto a riquezas naturales que se han vivido concretamente en la capital y la zona metropolitana. Además, denunciaron un plan para proteger los espacios naturales que hay en la periferia metropolitana del estado. Estamos fomentando el que haya reservas naturales. Se me viene a la cabeza, a la memoria, lo de que vamos a llevar a cabo en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Ahí destruían antes, durante el periodo neoliberal. Cerros, autorizaban minas a cielo abierto. Destruyeron el cerro que aparece en el escudo de San Luis Potosí. Los destruyeron una mina, una minera. Y ahora, al contrario, una zona de reserva en toda la periferia de la ciudad. Y así, muchas cosas. Otra de las cuestiones mencionadas por López Obrador durante su conferencia y que también atañe a la Sierra de San Miguelito es la urbanización de espacios naturales, en la cual, para los créditos que entregan de parte tanto del gobierno como de los institutos de fomento a la vivienda, este plan deberá ser informado por los responsables del desarrollo urbano de los estados. Finalmente, el titular del Ejecutivo Federal dijo que el programa de créditos para la vivienda será integral para procurar el orden en la tenencia de la tierra y se busca, en todo momento, proteger la riqueza y diversidad natural de todos los pueblos, por lo que se respetarán los reglamentos de construcción. Todo este programa de créditos en vivienda va acompañado de un programa de regularización de la tenencia de la tierra, de escrituración, de ordenamiento territorial. Acuérdense que es un programa integral, son intervenciones urbanas. Entonces, se está trabajando también al mismo tiempo en ese sentido. Y sí vamos a procurar que haya orden, que no haya anarquía, que cuidemos las bellezas de los pueblos. Juan Hernández, para Cuadrati Noticias.